El famoso logo de la agrupación de metal aparecerá en la nueva colección de la marca de tenis a partir del viernes. Vans y Metallica estarán juntos en los pies de sus fans con una nueva colección en la que el logo de la famosa agrupación aparecerá en calzado y ropa de la marca de tenis. La marca de calzado dio a conocer la unión a través de sus redes sociales y anunció su lanzamiento a partir del viernes 16 de febrero. La colaboración entre Vans y Metallica es la segunda después de la inspirada en el álbum Kill, Emal, lanzada en 2013 y forma parte de una estrategia bastante frecuente en los últimos años, en la industria de la moda, particularmente en el sector del calzado. Vans conoce las posibilidades y beneficios que puede traerles el arraigo que las bandas tienen con el público y también ha colaborado con otras agrupaciones como Iron Maiden, Pixies, Kiss, AC Diagonal DS, Sonic UD, así como Unlicensing de los Sex Pistols y Pink Floyd.